Dulce Demonio Escrito por Vivian Grantchester Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Capítulo 13 Como todo lo que me cuentas, cariño. Me dijo ella tomando asiento y recibiendo el té que nos ofrecía la mucama. Quiero que seas muy honesta conmigo, Nana. Lo que me digas afectará mucho en mis decisiones. Le dije con sinceridad y ella me miró con preocupación. —Terry, amor, me estás preocupando. Me dijo dejando la taza en la mesa y mirándome fijamente. —¿Fuiste feliz con mi abuelo? Pregunté directamente observando sus gestos. —Bueh, claro que sí. Respondió como siempre. —Nana, por favor, sea honesta conmigo. Ya soy un hombre adulto y nada de lo que me digas me escandalizará. —Le dije tomando su mano. Ella se quedó observando nuestras manos por unos segundos. Podía ver que la garganta le temblaba un poco. Me dolía hacerle recordar a mi abuelo, pero estaba desesperado por saber algunas cosas. —¡Ay, Terry! —Soltó con un suspiro y rostro triste. —Tu abuelo y yo, claro que éramos felices. Era un maravilloso hombre. Muy admirado. Inteligente. Buen padre. Y claro, mi deber era estar a su lado. Apoyarlo en todo momento. Por algo yo era su compañera de vida y, por supuesto, lo amaba. —Cariño, tuve a tu padre, a tus tíos, mis nietos. Mi familia creció. Después de todo, claro que fui feliz. No cambiaría nada con tal de volver a estar aquí en este momento contigo. Me dijo amorosamente acariciando mi mano. —Entiendo lo de la familia, nana, pero, vamos, sé que mi abuelo literalmente vivía en su oficina, así como mi padre. —Sí, cariño. Si quieres saberlo, estoy segura que nuestro matrimonio hubiera sido mucho más feliz si esa compañía no existiera. A veces siento que Vectel es una maldición para esta familia. —Para ti, mi Terry. Me dijo con amor acariciando mi mejilla. —Tu abuelo y tu padre. Sería otra su historia si hubieran sido hombres promedio. —¿Por qué me preguntas esto? —Me dijo interesada y con ojos de ansiedad. —¿Sabes algo, nana? Siempre he pensado que cuando sea mi turno de tomar la compañía, el matrimonio y formar una familia no son buenas opciones para mí. Sabes que al igual que mi abuelo y mi padre, mi vida entera estará dedicada al manejo de Vectel. Ella me observó por unos segundos en silencio. En sus ojos había tristeza y algo de decepción. —¿De verdad piensas eso, cariño? ¿Crees que viniste al mundo a solo ser el presidente de la compañía y hacerte cargo de esta hasta tus últimos días? —Yo me encogí de hombros con un suspiro de resignación. —Tú mejor que nadie sabes que me criaron toda mi vida para esto. —Le dije intentando sonar relajado, pero ella me conocía mucho y sabía que mis palabras tenían un gran aire de tristeza. —Así es, cariño, porque de niño no tenías derecho a elegir, pero ahora eres un hombre. Sé que es mi hijo, pero te confieso que yo rezo todas las noches para que no seas como tu papá. Me dijo entonces y mi boca se abrió ligeramente de la impresión. —Nana, lo sé, lo sé. Es terrible lo que digo. —Pero Terry, tú, mi vida, estás a tiempo. Eres tan buen hombre y de corazón noble que toda tu vida desde niño has querido hacer feliz a tu padre. —Pero amor, esto debe parar y es momento de que tú busques tu felicidad. Dijo mi abuela caminando hacia la ventana de la sala con un suspiro de melancolía. —Sé que no eres feliz. Confesó y yo me quedé helado. —Serías muy tonto si piensas llevar tu vida al igual que tu padre y abuelo. —Sólo en tus manos está llevar el rumbo de tu vida como tú quieras. —¿Conociste a una mujer excepcional y quieres ser feliz a su lado? —Puedes hacerlo. —Quieres pasarte el resto de tu vida trabajando, llenándote de dinero y viviendo en soledad hasta tu muerte. —Eso también sería decisión tuya. —Tú tienes el poder, cariño. —En ti está cambiar tu destino. —Mi boca estaba en el suelo. —Mis ojos casi no pestañeaban. —Me sentía escaneado por esa mujer, como un libro abierto. —Oh, ella tenía el poder de leer la mente. —Sus palabras habían entrado en mí como grandes puñales. —¿Te enamoraste, verdad? —preguntó de pronto acercándose a mí para sentarse a mi lado y mirarme con mirada maternal. —Nana, ¿me asustas? —¿Cómo lo sabes? —pregunté realmente asustado. —Cuando el amor llega, es tan fuerte y tan poderoso que nos hace tambalear y poner en cuestionamiento nuestro futuro. —Dijo ella encogiéndose de hombros. —Estoy en lo cierto, ¿no es así? —Sí. —Dije mirando hacia el piso. —¿Y por qué esa cara de ultratumba? —Deberías estar rebosando de alegría, cariño. —No hay nada más hermoso en la vida que estar enamorado. —Es la esencia de la vida. —Dijo ella feliz como si hubiera ganado un premio. —¿Qué le espera a mi lado, nana? —Tú sabes cómo es mi padre. —Apenas sepa que una mujer me atrae lo suficiente para mantener una relación, él hará hasta lo imposible para casarme con ella. Y sobre todo porque le conviene. Ella es hija de los Andrei, de esa famosa cadena de hoteles, ya sabes. —Dije con algo de desesperación. —¡Vaya! —Ya imagino. —¿Tu padre querrá construir sus hoteles para adentrarse en más países? —dijo mi abuela con cara de impaciencia. —Era una mujer tan sabia y conocía tan bien a mi progenitor, por algo era su madre. —Exacto. —Y los padres de ella también están muy interesados en expandir más su línea de hoteles y construirlos a buenos precios. —Pero ese no es el problema. Yo cada vez estoy más metido en la empresa y, bueno, ya sabes todo lo que vendrá. Tú mejor que nadie sabes la clase de relación que tendríamos. —¿Entonces piensas sacrificar esto tan maravilloso que te está pasando por la empresa? —Tengo otra opción. Pregunté rogando que alguien me dijera que sí. —¡Ay, cariño! —Siempre hay opciones. —Sería muy triste que sacrifiques la felicidad de tener a alguien que te ame a tu lado y la bendición de tener hijos por algo material. —Vechtel es más que sólida. Esa compañía no se derrumbará por un presidente que decida tener una vida propia aparte de la laboral. Ya tiene tantos años y tantos accionistas que ni un déficit financiero la traerá abajo. Tu padre solo quiere que sigas el legado de poder y dinero. —Me quedé en silencio. Sus palabras eran como un bálsamo para mi corazón. Yo ni siquiera quería ser presidente de esa compañía. Ni siquiera me gustaba lo que estudiaba actualmente. Siempre había fantaseado con una vida que fuera solamente mía. —¿Quién es ella? Me preguntó muy interesada y yo sonreí. Sería la primera vez que le hablaría de ella a alguien que no fuera Albert. —Es mi compañera de piso. Se llama Candy. Ella cuidó de mí durante mi cirugía. Dije apenado como un niño que da un recital de poesía en una actuación de colegio. —¿Y ella ya lo sabe? ¿Le has dicho tus sentimientos? —No, pero ya debe imaginárselo. Ayer nos besamos. Quise decirle, pero mi boca no podía hablar. Y, ya sabes. Mi cabeza y estas confusiones con la empresa no me permitieron decir nada. Pienso que aún hay tiempo para no hundirla a esto conmigo. —Ay, Terry, no seas tonto. Ella cuidó de ti. Correspondió a tu beso. Sus sentimientos son mutuos. Cariño, ya se lanzó a este tren contigo. Ahora solo depende de ti hacerla feliz o decepcionarla. Imagino que debe ser una chica muy guapa. Agregó con una sonrisa pícara. —Tanto que duele al mirarla. Contesté con una sonrisa. —¿Y qué estás esperando? Mientras te debates, puede aparecer un chico con más seguridad que tú. Ella no va a estar esperando para siempre. ¿Quisieras perderla? —¿Crees que te repondrías de eso? En ese momento sentí un pinchazo en el pecho. No sabía que la imagen de Albert había venido a mi cabeza y un mal presentimiento invadió mi cabeza. ¿Podría yo verla con otro? En mi mente decía que sí, pero mi corazón podría resistirlo. —¿Terry? Llamó mi abuela haciéndome regresar. —Si el amor de ustedes es verdadero, ambos encontrarán la forma de salir adelante. Ella será tu motor para que tú seas quien debas ser. Esas palabras me hicieron recordar la pequeña plática que tuve con ella en la cocina. La conversación en el auto. Cómo ambos nos habíamos dado un empujón en nuestras controladas vidas. Eso solamente había sido ver la punta del iceberg. —Gracias, Nana. No sé qué haría sin ti. Le dije dándole un abrazo y ella rió de felicidad. —Sólo prométeme que buscarás ser feliz, amor mío. Seas o no presidente de esa compañía. Yo solo quiero verte feliz. Dijo con pequeñitas lágrimas en sus ojos y yo solo pude abrazarla más. Punto de vista, Candy. Llegué a casa. Tenía poco tiempo para vestirme y esperar a mi padre para ir a almorzar. Me despedí de Albert con la promesa de vernos esta noche en el club al que iría con mis amigos. Había sido un poco incómodo regresar en su auto. Sin haberselo pedido, él me contó sobre aquel fin de semana que salieron antes que Terry tuviera apendicitis y lo mucho que se habían divertido. Sobre todo Terry, que estaba en compañía de una tal Carla. Seguramente la chica que le había dejado esa repugnante marca en el cuello. Me contó sobre lo ebrio que estaba y que se había desaparecido con ella hasta el día siguiente, que seguramente había terminado en un hotel como siempre solía ser, y que Terry era incorregible en ese aspecto. Yo fingí reírme y no prestarle importancia, pero cada palabra me había dolido y partido el corazón a pedacitos. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? ¿Sería verdad? Él me había dicho que no y yo le creía, pero siempre tenemos un bichito en el interior que deja un mal sabor de boca llamado inseguridad y desconfianza. ¿Pero quién era Terry realmente? Me había confundido tanto en ese tiempo que lo conozco que ya no sabía ni qué pensar, pero algo sí tenía muy claro y era que estaba enamorada de él. Así, con todos sus arrebatos y momentos dulces. Al entrar a casa me percaté que no estaba. Esto solo hizo que mi corazón me doliera más. ¿Dónde estaría? ¿En la universidad? ¿Tantas horas? Sacudí la cabeza. Sería mejor no pensar. Le haría caso a Annie. Hoy era mi día y no pensaría más en él. Debía dedicarme a disfrutar de las siguientes horas de mi cumpleaños. Me vestí rápidamente y salí del apartamento nuevamente. Mi padre junto a mis hermanos ya esperaban por mí en el auto. Las siguientes horas fueron tan maravillosas, entre risas y recuerdos de nuestra niñez. Mi padre estaba tan feliz y relajado que no recordaba la última vez de haberlo visto así. Los ojos se me abrieron como platos al ver que mi madre lo llamaba al móvil y él ignoraba la llamada. Era triste, pero cierto. Mi padre era más feliz cuando mamá no estaba cerca. Un matrimonio más de nuestra alta sociedad obligado a permanecer juntos por el que dirán. Me pregunto si mi madre se habrá sentido alguna vez como yo con respecto a Terry. ¿Habrá estado así de enamorada de mi papá? ¿O de otro hombre? ¿Se habrían besado alguna vez como Terry y yo lo hicimos anoche? No le creas nada. Me dijo Francesca mientras caminábamos por un bonito puerto a las afueras de la ciudad. Mi padre estaba pasando un momento tan maravilloso con sus hijos que había decidido llevarnos a dar un paseo. Harry estaba más que feliz intentando volar una cometa con él. Es su mejor amigo. Le contesté mientras probaba mi helado. ¿Y no has pensado que él podría estar enamorado de ti y solo quiere dejar mar a Terry frente a ti? Me dijo con decisión. Podrá ser muy su mejor amigo y todo, pero por una chica las cosas cambian. Agregó con una sonrisa endiablada. No sé, es una opción. Un poco extraña, pero lo que dices podría ser cierto. Le dije analizando un poco mejor las cosas desde otro punto de vista. La única que tiene que sacar sus propias conclusiones eres tú, hermana. No tienes por qué dejarte llevar por lo que diga el resto. ¡Mmm, eres mucho más madura que yo! ¡Qué bárbara! Le dije sorprendida. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Géminis! Es nuestro fuerte en casos de amor y drama. Dijo riendo y yo solo pude abrazarla. A veces me sentía como la hermana menor ante ella. Llegué a casa después de una linda tarde. Me sentía de mejor ánimo luego de hablar con mi hermana. Pero sufrí de una pequeña decepción al llegar y notar que aún no había vuelto de Dios sabrá dónde. Tomé un baño y alisté mis cosas para irme a casa de Annie. Tal vez lo mejor sería quedarme a dormir en casa de mi amiga, a estar sola en casa haciendo mil y un ideas de su paradero y el haberme ignorado todo el día después del beso que nos habíamos dado anoche. Hice una pequeña maleta con un cambio de ropa, pijama y, por supuesto, el vestido que me pondría esa noche junto a mis tacones. Llamé a George y con algo de tristeza abandoné el apartamento. Debí enviarle un mensaje para que supiera que por lo menos no dormiría en casa esta noche. Terry, estoy en camino a la casa de Annie. Iremos a Black Moon con mis amigos y me quedaré a dormir en su casa. Te veo mañana. Así había escrito y lo había releído varias veces antes de mandárselo. Pasaron algunos minutos y mi corazón cayó al suelo al solo recibir un OK de su parte. ¿Qué demonios? ¿Qué le había hecho yo para que ahora se comportara como un reverendo idiota? ¿Acaso había sido yo la que lo besó anoche? ¡Ja! Estaba furiosa. Guardé el aparato en mi bolso y lo ignoré. Así lo ignoraría él también en los siguientes días. ¿Qué se creía? Primero juega conmigo al príncipe y luego me ignora como a un mueble. No quería, pero del amor a volverlo a odiar, podía pasar súper rápido cuando se trataba de él. Después de haber recibido a las demás chicas en la casa de Annie, cambiarnos, alistarnos y tomar algunos tragos en casa, salimos camino hacia el club. El chofer de Annie nos llevaría y recogería a la hora que le dijéramos. Así que sería una increíble noche y nadie ni ningún pervertido con problemas de bipolaridad me dañaría ese día. Salud por Candy, la única del grupo que faltaba por ser mayor de edad, dijo Tom riendo y haciendo un brindis con un shot de tequila. Yo estaba feliz. Todos mis amigos y amigas estaban presentes. Era mi primera vez dentro de una discoteca debido a que ya tenía la mayoría de edad y mi cara de emoción no podía disimularse. ¡Salud! Dijeron todos y bebimos el contenido para comenzar a divertirnos y bailar. Mientras me encontraba en la pista de baile hace ya varios minutos y me divertía con mis amigas, una mano tomó mi brazo y al girarme mi mandíbula cayó al piso al ver que era Albert. ¡Te encontré por fin! Me gritó al oído para que pudiera escucharlo en medio de la música fuerte. Mis amigas veían atónitas el encuentro. Mientras él me atraía su cuerpo para que empezáramos a bailar, yo me sentía algo incómoda pero tampoco quería ser grosera. Él me hablaba cosas al oído que apenas podía entender. Estaba buscando la forma de alejarme de allí. ¡Ay, demonios! ¿Por qué ahora me incomodaba tanto? Hace poco él me gustaba. Ahora sentía como si estuviera haciendo algo totalmente indebido. Por suerte un amigo suyo apareció y se lo llevó para comprar unas bebidas. Yo me escabullí hacia donde estaba mi grupo y todos me comenzaron a acosar con preguntas. Por supuesto, mis amigas querían conocerlo. Archie quería pegarle y Tom estaba con celos. Típico de ellos cuando alguien mayor y atractivo aparece para coquetear con las mujeres del grupo. De pronto, una de las canciones preferidas por mí y Annie comenzó a sonar y como locas nos dirigimos a la pista de baile para bailar juntas. ¡Qué más perfecto que bailar I'm in love with you! De Sean Paul. Maravillosa y grandiosa canción. Que nos recordaba a nuestra niñez. Estábamos pasándola tan bien sin ver que pasaba a nuestro alrededor. Solo éramos nosotras disfrutando de una amistad tan valiosa de tantos años. Pero sin darnos cuenta, fuimos abordadas por Albert y un chico más. Yo me quedé inmóvil, no quería dejar de bailar con Annie. Y esto ya me estaba empezando a molestar más de la cuenta. Pero Annie ya estaba con ojos brillantes observando al amigo de Albert y dejándose llevar en sus brazos por el ritmo de la música. Albert tomó mi mano con una sonrisa, pero yo no me moví. Esto solo me hacía convencerme más que mi hermana tenía razón. Pero las cosas se pondrían mucho, mucho más dramáticas esa noche. Llegué a pensar que había enloquecido o que me habían metido algún alucinógeno en la bebida porque, de pronto, entre la multitud, lo vi aparecer y acercarse a nosotros. Puso una de sus manos en el hombro de Albert y le dijo algo al oído que, por supuesto, no escuché. Albert lo miró con seriedad y me soltó para irse de allí. Yo traía la boca en el suelo. Quería gritar de emoción y a la vez darle un golpe en la cara que estaba dibujada con una cínica sonrisa. La canción justo sonaba en la parte más hermosa y él me atrajo a su cuerpo con posesión. ¿Qué haces aquí? Le pregunté furiosa y resentida. Intentaba mantener el aplomo, pero él se movía tan bien y tan sensualmente que me sentía como gelatina en sus brazos. ¿Por qué tan molesta? Hice mal en interrumpir tu escena romántica con Albert. Me preguntó divertido mientras pegaba más su cuerpo al mío. No digas estupideces. ¿Y se puede saber dónde has estado todo el día? ¿Qué crees que soy? Primero te portas todo galante conmigo. Me besas y luego me tratas como una completa desconocida. Ni creas que... Mi boca cayó. Él me había tomado del rostro para besarme nuevamente. Quería rechazarlo a golpes, pero su boca me hacía abandonar mi cuerpo y perder completamente la cordura. Como una tonta me dejé llevar y dejé que él me besara a su antojo mientras la música sonaba y el ambiente misterioso y atractivo de esos lugares no se envolvía. Lentamente se separó de mis labios y yo no sabía ni qué decir ni qué hacer. Prométeme que volverás a casa esta noche. No te quedes donde Annie. Me pidió con un rostro extraño, entre súplica y deseo. Yo tenía la lengua pegada al paladar. Promételo. Estaré esperando por ti. No importa la hora que sea. Me dijo lo último para separarse de mí e irse en dirección a su grupo de universidad. Yo me quedé fría y al girar la cabeza mis amigas estaban ahí a un lado como un pequeño público esperando a que ese depredador se hubiera marchado para caerme a gritos de emoción y preguntas. ¡Lo vimos todo, Candy! ¡Esther os granchi, Esther! Gritaban todas emocionadas como unas locas. Menos Patricia que podía ver su rostro de molestia a kilómetros. Todas hablaban a la vez queriendo saber cómo había llegado hasta ese punto con él. Annie intentaba explicarles ya que yo me había quedado como un zombi y lentamente me dirigía a nuestra mesa para servirme un trago a gritos. Mis manos temblaban, mi cabeza era un caos y mi corazón... Ya no sabía si éste seguía latiendo o se había detenido y me encontraba muerta en vida. Punto de vista Terry Estaba hecho un demonio. Caminé hacia mi grupo en busca de Albert. Claro que sabía que el día de hoy teníamos planeado una salida y llamó mucho mi atención cuando Albert insistió tanto en cambiar de lugar y qué curioso que haya sido el mismo que había elegido Candy para su cumpleaños. Y qué coincidencia que había insistido bastante en una noche que sabía que yo no podía ir debido a mi recuperación de la operación. Nos encontramos cara a cara y con un movimiento de cabeza salimos hacia la enorme terraza de la discoteca que la gente usaba para fumar. Yo tenía deseos de ahorcarlo. Él sabía muy bien cuánto me gustaba Candy y estaba realmente decepcionado de que hiciera estas cosas a mis espaldas. Bien, ¿quieres golpearme? Adelante. Dijo abriendo los brazos. No seas idiota. ¿Cuáles son tus planes para con ella? Pregunté con mucha seriedad y apretando los puños. Mejores que los tuyos, por supuesto. A mí de verdad me gusta y no tengo problemas en hacerle a mi novia. Ya es mayor de edad, así que imagino que ya no puede seguir de guardaespaldas. ¿En serio, Albert? Tenías que jugar de esta manera. Esperar que yo no esté para hacer tus movidas. Hablarme mal de ella para desanimarme. ¿Aconsejarme cosas desagradables para que luego tú quisieras consolarla? ¡Qué gran decepción! Y, por supuesto, muy cobarde de tu parte. Dije con una sonrisa de burla y él frunció el ceño. Lamento mi mala amistad. Pero lo vale. Además que él espera a tu lado. Pobre chica, ¿no crees? Yo sí puedo darle una relación feliz. Dijo cruzando sus brazos y mirándome con desenfado. Deja que eso lo decida ella. Le dije finalmente para retirarme de allí o terminaría golpeándolo y no me rebajaría pelearme con un cobarde. Caminé por el local y entre la gente la observé a lo lejos. Ella estaba rodeada de sus amigas, enfrascada en una conversación que por lo visto era muy intensa. Ya podía imaginar que debían estar debatiendo. No había pasado desapercibido para mí el público espectador que habíamos tenido durante nuestro beso. Por eso salí huyendo de allí antes de que esas chicas me comieran con los ojos. Me asustaban un poco, debía admitirlo. No quería dejarla. La muy odiosa se había puesto mucho más linda para salir esta noche. Con ese vestidito que definitivamente lo desaparecería a la primera oportunidad que tuviera. Yo estaba lleno de celos de todo aquel ente masculino que compartiera su espacio, que bailara con ella, que sonriera con ella. Pero debía hacer un esfuerzo descomunal y dejarla disfrutar de esta noche, que ya mucho había alterado yo con mi presencia y con ese beso posesivo. Debía esperarla en casa. Debía tener fe de que llegaría. Respiré profundamente mientras unas chicas se me acercaban para hacerme el habla, a las cuales dejé plantadas y me retiré de allí sin devolverles el saludo. Mi cara estaba tan llena de ira que pensaba que mis venas en las sienes podían notarse al latir. Estaba celoso, furioso y decepcionado de Albert. Subí a mi auto y conduje con algo de velocidad hacia la casa. Sé que no debía beber, pero irresponsablemente abrí una cerveza y me senté en la sala para beberla, para pensar e intentar encajar la mayor cordura posible en mi cabeza. Lo que estaba por hacer era algo que me aterraba. Me sacaba de mis casillas, pero si no lo hacía me terminaría muriendo en vida. Solo rogaba a todos los dioses del universo que pusieran en mi boca las palabras correctas y que nadie saliera herido. Mis manos sudaban. Por momentos me levantaba del asiento y caminaba de un lugar a otro. El reloj ya marcaba casi las tres de la mañana. Seguramente llegaría como a las cuatro o cinco. O tal vez no vendría a casa y yo me quedaría viendo la luz del día atravesar la ventana. De pronto, el sonido de unas llaves abriendo la puerta me heló la sangre y detuvo mi corazón. Paré en seco de mi andar de un lado a otro como gato enjaulado y entonces ella apareció en la puerta, cerrándola tras de sí para quedarse mirándome. En sus ojos había temor y mucha, pero mucha incertidumbre. El ambiente se puso tenso, con nuestras miradas encontradas y nuestros pechos con respiración agitada. Solo el sonido del tic-tac del reloj de pared de la cocina se podía oír en la quietud de nuestro apartamento. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!